Soy ese que se desvela por la madrugada Buscando la forma de hacerte sentir más amada Soy ese que te ha dejado flores en la almohada Después de llevarme en los labios tu boca a tatuar Soy el que te hace reír, el que vive para ti Ese que entrega la vida por verte feliz Pero no todo es así, debo confesarte al fin Que hay algo que ignoras y es justo que sepas de mí También soy un lobo, un enfermo rinceloso Un psicópata suicida que puede activarse cuando lo lastima También soy un lobo, un instinto peligroso No me causes una herida si no quieres verte sin una salida No es por asustarte amor, pero estás advertida ¡Ajajajajaj! ¡Y esta vez me da un botes, donpa, Yodani Ferri! ¡Anda, no, pochi soy ya! ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaj! También soy un lobo, un enfermo rinceloso Un psicópata suicida que puede activarse cuando lo lastima También soy un lobo, un instinto peligroso No me causes una herida si no quieres verte sin una salida No es por asustarte amor, pero estás advertida ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaj! ¡Ajajajaj!